Noticieros Teleurban Este miércoles, solo en tres planteles del Instituto Politécnico Nacional se reanudaron clases, pese al acuerdo de que se entregarían las instalaciones. El director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández, informó que de ninguna manera se recurrirá al uso de la fuerza para que regresen a clases 11 planteles educativos que todavía permanecen en paro. Rafael Lopoldo Durante Pereda, empleado del Colegio Montesori Matatena, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra niños. Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia Capitalina, informó que Rafael Duarte Pereda podría enfrentar de 13 a 37 años de cárcel por el delito de abuso sexual cometido en el kinder. A partir de julio, el gobierno federal asumirá el control de los verificentros del Valle de México. Se encargará de inspeccionarlos y sancionarlos a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Rafael Paquiano, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que la medida es parte de la norma emergente de verificación vehicular que se publicará en 15 días. Ayer hubo dos marchas en la capital del país. Familiares de personas desaparecidas e integrantes de organizaciones de derechos humanos salieron del Monumento a la Madre al Monumento de la Independencia. Campesinos se reunieron en el Monumento a la Revolución para exigir recursos económicos para impulsar la agricultura. Ciencia y Tecnología Instagram rediseña de manera radical la imagen de su aplicación. La app cambió de la realista cámara instantánea a una versión más estilizada en tonos que van de amarillo al morado. En el blog de la compañía se explica que el cambio permite dar mayor peso visual a las fotos y videos, pero sin cambiar cómo se usa la aplicación. Espectáculos ¿Te gusta el reggae? Godwana se presenta este viernes 13 de mayo a las 8 de la noche en la Carpa Astros. ¿Quieres estar ahí? Responde cuántos años de carrera llevan y en qué años se creó Godwana. Un sentimiento en su corazón, abrázame a tu corazón y no, cuántas noches... Dios salve a la reina El mejor tributo a Queen Regresa a México con su gira Queen Forever No te puedes perder este show Que te da revivir a la banda inglesa Gana tus boletos con Teleurban Menciona el nombre de los cuatro integrantes de Queen Y cuando y donde fue creado Dios salve a la reina www.teleurban.tv Giovanna Nieto Y Eduardo Molina Teleurban